1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Kurt Baker Kurt Baker El panadero El panadero El panadero Baker El Madrid El Madrid De nuevo De nuevo, a ver, cuenta eso Bueno, es que vive aquí por, bueno, casi 7 años Desde diciembre de 2013 hasta 2021 Por muchos barrios de Madrid Ucera Oh, hey, Chris Oh, hey, Chris Rogers Oh, hey I mean, you can, yeah, you can say it Eh, sí, eh, sí Por La Latina, Chambarrí, Ucera, Plaza España Pues vive Algún bar de referencia Un bar En cual barrio En, en Ucera Hay restaurantes ecuadorianos con menú de día 8, 50 pavos todavía Wow Pero bueno No, vive aquí en Madrid para, para 7 años Pero después de la pandemia Es que no tuve muchas oportunidades aquí Vuelvo a Estados Unidos Mi pueblo Para reconectar con mi grupo americano Que tocamos esta noche Sí Y hicimos un disco nuevo Y cosas como así Pero bueno La verdad Hecho de menos mucho a Madrid Pero Es un placer para estar aquí De nuevo Sí Sí Esto es mi grupo primero Cuando tuve pedo Eso pasa a las mejores familias Bueno Sí Pero bueno Sí Empezó mi Mi amor De hispanic con mi grupo anterior The Leftovers Porque Tocábamos en Wurlitzer Ballroom No sé si Murlitzer Sí La primera vez en 2007 Y cada año Vuelvo con mis otros grupos Y hasta nada en 2013 Quiero ir aquí Para la fiesta Bob Robinson ¿Te acuerdas de Bob Robinson y el Wurlitzer? Yes Sí Bob Robinson Sí Los Teleneros Versión de Vapors Sí Sí Es un rap Sí Pero eso Qué bien Qué te gusta de España Hay muchas cosas que me gusta de España Pero bueno Es una vida diferente Es más No es tranquilo Pero En algunas maneras Sí Es diferente de Estados Unidos Porque Estados Unidos siempre Boom 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 Pero aquí Un poco más tranquilo Comer de puta madre Beber Super bien Y Hay salas de Rock and Roll Hay cultura de música De Rock and Roll Que me encantan Pero no solo Rock and Roll Cualquier Genre de música Tiene su propio sitio Y a mí me gusta mucho eso Porque Ok ¿Diversos van a fan house? Sí Sold out Sold out Agotado Y el lunes Repetís Sí, lunes 13 de marzo ¿Por qué esta canción No era agotado? Pues Si tú no estás aquí esta noche Puedes ir Venir Muchos años ¿Qué ha cambiado en la carrera de Carl Baker? Bueno Es que Ahora Yo estoy Más Mi concentración Es En Mi propio Musical Porque antes Tuve muchos proyectos Diferentes grupos Tocando con diferentes músicos Y eso era bien para explorar los diferentes subgenres de Rock and Roll De Pong De eso Pero ahora estoy muy concentrado en mi propio musical Y mi propio disco nuevo que vamos a sacar a fin de este año Y pues estoy Estoy luchando por eso Y Tengo la confianza para To fight for Rock and Roll Power Pop Power Pop Beach Boys Oh wow Beach Boys es uno de mis grupos favoritos La guitarista de mi grupo White Thunderbird Que es un super fan de este grupo también El está tocando en un grupo Tributo de Beach Boys también En una influencia grande Granísimo Y Paul Collins Paul Collins también Paul Collins es un amigo de mí Y mucha gente siempre dice Ah Kurt, tú estás en Madrid como Paul Collins Pero La verdad es que Llego a Madrid Y Yo no sabía que él tiene una carretera Casi igual que yo aquí Pero Tenemos esta en común El amor para Madrid Para España Para la cultura de música La gente Pues por eso tenemos Amor a la bebida Gastronomía De Galicia Pero Y también ha tenido algo que ver Alguna mujer por ahí O alguno Sí, sí, sí Sí, soy casado con una mujer Malagueña Malagueña Sí, sí, sí Y pues Perfecto Sardinas Espeto 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 Es lo mejor que hay Torre de mar Sí, pues tengo esta también Sí La Giro la habéis empezado aquí Empezamos aquí Y mañana vamos por el norte Bilbao León Gijón Y luego Zaragoza Y Levante Castellón Alicante Valencia Murcia Y luego Albacete Valdolid Muchos conciertos Y fuera de España Sí, vamos a tocar en Chicago En Estados Unidos No, este año En primavera Y más Espero Es más difícil Para nosotros Hacer giras grandes En Estados Unidos Aquí Las distancias son más pequeñas La gente es una mal buena Pero Es lo que hay Tenemos que también trabajar en Estados Unidos Es nuestro país Pues Ahora te vamos a pedir Que nos firmes unos discos Absolutamente Sí, claro No tengo Road to the Door Pero Lo hemos traído Y tenemos también hasta camisetas Ah, qué Sí Qué guay Estes Ah, sí Sí Es muy bueno Así mi amigo Hacen estos Eh After Party Uh Ah, no te preguntes Bueno Es el hielo ¡Ay, hielo! Sí Qué bien Eh... Kurt Un placer Un placer Muchísimas gracias No, no, gracias a ti por el concierto que nos has dado Y por los que vas a dar ¿Vale? Un placer Gracias